Para el video de hoy voy a estar probando diferentes cafés de acá del pueblo donde me estoy quedando Se llama el Carmen de Iboral, así que acompáñenme, la gracia es probar los cafés y comparar los precios Comparar qué tan bonito es el lugar, así que vamos para allá Ya estamos en el primer lugar y miren, nos la dan en una losa decorada a mano Hechas también por las manos de acá del Carmen, así que vamos a probarlo Le voy a echar las dos azúcar y ya les cuento qué tal está Ese primer lugar donde estuvimos le voy a dar un 6 de 10 porque el lugar estaba bonito Pero el café no estaba tan rico, nos costó 3 mil pesos No estaba tan lleno el vaso, había muy poquito en el vaso Lo único bonito es como la experiencia, las cosas que lo dan, las losas Entonces pues bueno, vamos a ir al segundo lugar Ya nomás entramos, olía muy rico a café y el pasillo es largo En este lugar pedimos el café que más se pide en el Carmen de Iboral Que más vienen a pedir en este lugar, así que pues vamos a ver cómo está El café que pedimos los traen desde las veredas más lejanas del Carmen de Iboral Mire, los traen en Chivas, con brujas y todo, así que vamos a ver Nosotros somos provincias, somos un café de especialidad de acá del Carmen Con la marca como tal ya llevamos 6 años produciendo cafés de la vereda Lagoa, Morro, Mirasol y La Represa Y con la tienda cumplimos ahorita 2 años en diciembre Y a mí tenemos estos productos a base de café Y manejamos métodos manuales solamente para café Y en las habitaciones de día ya tenemos lo que es la trilla verde y la tostadora Pues ahorita quieren pasar a verlas, yo les doy como al rato arriba Para que puedan llevarse como toda la maña de provecho Muchas gracias Oiga, eso se ve muy rico Un café frío que viene con una bolita de helado Y en serio se ve bueno, vamos a probarlo a ver qué tal Algo tan debilita Uy, está muy rico No está nada dulce y tampoco está tan amargo Digamos que el café solo sí está amargo Pero como vienen con el helado está muy rico Ya terminé Y me dijeron que acá también molían el café así que vamos a ir a ver Porque nos van a mostrar, nos van a hacer un recorrido en el lugar Nos llega así en pergamino Eso se llama pergamino Ay, blanco Ya lo que nosotros... Sí Natalia le dijo que mani allá Yo pensé que era mani porque nunca había visto un café blanco Un café rojito Cuando se coge del árbol se lleva una máquina que se llama la expulpadora Entonces se quita... La expulpadora le quita la pulpita Y sale esto bajosito Entonces esto ya es lo que nosotros ponemos a secar Después de que está seco Ya se empaca pues de embultos y se lleva la procesadora Ya eso se llama pergamino Esta máquina es la trilladora Lo que hace es que nosotros echamos acá el café arriba Acá hace una primera selección Entonces allá tira todo lo que son como ramitas y palitos que llegan de la finca Acá vuelve acá este pergamino entero Y acá tiene un tubito que hace una fricción con los mismos granos Y al hacer la fricción lo que hace es que le quita la cáscara Esto se llama cisco, esta cáscara Y nos queda así el granito de la almendra Ya la almendra cae acá Esto se empieza como a zarandear Y la zaranda nos va tirando el café por tamaños Entonces tenemos la malla 18, 16, 14, 12 y el ripio Entonces en el ripio caen O granitos partidos que vinieron desde la expulpadora Desde el cultivo Que venían como vanos Y en la trilladora se nos parten Entonces la trilladora lo que hace es que por peso Nos los va tirando en diferentes mallas Y después de que nosotros tenemos como la almendra Nos vamos para acá para la otra pieza Y ya después de que tenemos la almendra Ya todos estos granos son en almendras Estos son de diferentes fincas Hay unas del retiro, hay unas del peñol Por aquí hay uno de nosotros, pues de acá el Carmen Y ya lo que hacemos es que este grano verdecito Lo echamos acá arriba Programamos la tostadora a la temperatura que lo queramos Ya ella nos pita la temperatura que necesitamos Nosotros abrimos aquí y el café nos cae acá Esto es un tambor por dentro Ya tiene como unas ascoas como si fuera una lavadora por dentro Acá hay como unos mecheros Entonces ya está traja pues atrás Y ya empieza a girar, a girar, a girar Esta tostadora es de 10 kilos Pues hay mínimo un kilo, ya máximo pues hasta 240 kilos Demora más o menos en tostar 8 kilos 11 minutos Entonces nosotros vamos revisando Vamos vinando por acá Vamos sacando como va el café Vamos oliendo porque en la tostión del café Todos los 5 sentidos cuentan Entonces tiene que mirar, tiene que oler A veces uno lo saca y lo mueve y lo prueba a ver como está Entonces ya más o menos después de que él empieza como a estallar Eso se llama el crack Empieza como a estallar como si fueran crispetas Estallan todos y ya uno espera más o menos unos 30 segundos a un minuto Ya lo descargamos y ya cae acá la vasca y esto lo empieza a girar y empieza a enfriar Ya después de que nosotros tostamos Al otro día se tiene que sacar el café Pues todas las muestras Y todos los catamos y nos pasamos en estas ruedas de sabores Que son las ruedas de sabores del café Esta es la mundial Pero esta es la colombiana Entonces nosotros nos pasamos más que todo en esta Siempre nos paramos acá Es como un punto en el centro Y siempre que probamos decimos como a me sabe como a dulce Bueno pero entonces dulce a qué Entonces ya aquí están todos los descriptores Y es ahí donde uno saca todas las notas del café Por eso ya se les digo como no Este café tiene notas a caramel, a chocolate, a tiempos rojos Pero es por la captación que le dimos Y ya el perfil que se le identifica Acabamos de salir de ese lugar Y en serio todo estaba muy rico Ese café le voy a dar un 9 de 10 Porque combinaba muy bien el café con el helado Y el lugar estaba también un 10 de 10 Porque es como muy cultural Y pues para las personas que no son del pueblo Es muy bonito conocer Y además conocer sobre todo el café que nosotros tenemos en Colombia En este lugar la parte de atrás es un hostal Y la parte de adelante donde acabamos de pasar Es donde venden el café Así que vamos a conocer un poquito el hostal Y ya vamos a probar el café ¿Qué hubo Firulais? ¿Qué hubo? Ahí, ahí, ahí Me hablo mucho gusto, soy mona Ah, no, es Firulais, es mona Hola, buenas noches Buenas noches Hola, hola Buenas noches Permiso Estamos acá conociendo Oiga, esta está muy bonita Tiene hamaca Tiene su patiocito Y pues allá están las habitaciones Y miren el cuarto con tres camitas Está bonito Bueno, en este lugar Venden café De la vereda Morros Una vereda lejana del Carmen de Iural Y este café Lo cultiva Don Erney Es como el dueño de este café Se llama Volaren Pedimos un tinto americano Hecho por el café de Morros Ay, respira Ya saben De Don Erney Ya nos llegó el café Y miren, vienen acompañados con una gran galleta Uy, ya es mucho café por hoy Ya terminamos Y el café no estuvo feo Estuvo muy rico Porque como que es dulcecito No es tan amargo Solo le eché un sobrecito de azúcar Y estuvo muy rico Así que pues El valor Siento que está bien 4.500 Para lo que nos dieron Me dijeron que acá no los llenan Los vasos no los llenan por completo Porque es mucho café para el cuerpo Entonces pues bueno Vamos a ir al otro lugar Ya estoy en Bogotá Y la verdad estaba muy cansada Por dar tantos cafés Y al otro día no alcancé a ir Porque al otro día ya Me vine para Bogotá Pero espero les haya gustado Todos los lugares a los que fui En serio Tienen mucha cultura hacia el café Entonces espero que les haya gustado Nos vemos en un nuevo video Y mire Despieres Spike ¡Gracias!